Estos recursos son federales. El 100% de estos recursos son aportados por el Gobierno de la República, el presidente Enrique Peña Nieto. Nosotros solamente fuimos a tocar puertas, y muchas puertas, y aquí hay varios funcionarios que me ayudaron a tocar esas puertas en el Congreso para bajar estos recursos que en forma histórica Tijuana no había recibido. Otra cosa muy importante, no le dejamos deuda a Tijuana. Estos recursos ya se gastaron, ya no tienen que estar pagando como otras cosas que seguimos parando actualmente. Cuando estaba en campaña yo recorría toda esta zona de Tijuana que decía yo que era la zona olvidada, la zona que no nos acordábamos de ellos, porque los viejos residentes de Tijuana pues vivíamos del Cerro Colorado hacia el poniente, pero miles y miles de tijuanenses que han venido a diferentes partes de la República viven en esta otra Tijuana. Con este boulevard estamos garantizando el desarrollo de esta zona. Cuando invitemos a inversionistas locales, regionales, nacionales o internacionales, vamos a poderles decir, en esta zona de Tijuana hay vialidades de primera, pueden invertir sus recursos, va a ser una zona muy segura por el tipo de iluminación. Y esta es una primera etapa. Esta obra podremos unir desde el Boulevard Insurgentes a la altura del Centro Industrial Florido, Los Olivos, hasta Villas del Campo o Parajes del Valle, que prácticamente ya estamos más cerca de Tecate. Finalmente, quiero agradecerles a todos los habitantes del Niño, de Margaritas, de Parajes, de Villas del Campo, y decirles que a ocho meses y poquito, casi un embarazo, de lo que le queda por terminar esta administración, seguiremos trabajando de la mano con ustedes. Quiero agradecer también a todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Delegación de la Presa Este, a la Delegación de la Presa, también agradecerle a los constructores por hacer las cosas con calidad, porque vamos a regresar en un año, en 10, en 20 años, y esta vialidad va a seguir al 100%. Gracias. 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 Gracias.